Mujer de nadie, mujer de solo... Ah, Raquel, sos vos. Sí, esperabas a alguien. Sí, a otra persona. Ah, no, bueno, si molesto, vengo más tarde, no hay problema. No, 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 por favor, quedate, no molestás. Bueno, está bien. Sabés que en realidad quería saber cómo estás, cómo te sentís. Mejor. Ah, bueno. El suero me hizo bien. Y creo que la herida está evolucionando bien. Para ser honesta, me siento mal. No, no digas eso. Ya lo sé. Ya lo sé, es como si me hubiera vuelto loca, ya lo sé. Fernanda, ¿qué es lo que sabés? ¿Cómo soy? Esto que me pasa, yo ya lo conozco. Desde chiquita que me pasa, desde que mi mamá se murió. Tengo desvaríos emocionales y me hundo en algunas depresiones y me siento desamparada y sola. Es esto. Bueno, espera, espera. No tenés que decir esas cosas, por favor. ¿Eh? Es así, Raquel, por favor. Estoy internada, no tengo a nadie al lado mío. Es humillante. Fernanda, tenés que pedir ayuda. Ya lo hice. Empecé muchas terapias, pero no me dan resultado. Es como si mi vida estuviera marcada por el abandono. Mi mamá, mi papá, el hombre que amo. Todos. Fernanda, querida, tenés que pedir ayuda. Las cosas pueden cambiar. Nadie tiene la vida escrita. No para mí. Para mí es así. Y ¿sabés qué? Yo tengo que asumir que es así porque... Yo me creo falsas esperanzas. Y después me caigo. Y me duele. Más. Fernanda, está muy mal. Psicológicamente, quiero decir. Va más allá del tema médico. Está... está quebrada. Tengo miedo de que caiga en una depresión. ¿Querés que la mande a ver a alguien de psiquiatría? Sí, sí. Eso puede ser. Sí, me parece muy bien. Pero... pero va más allá. ¿Sabés qué? Está... está muy sola. No tiene a nadie, me dijo. Raquel. ¿Qué? Te conozco. ¿Qué pensás hacer? Nada especial. Nada. Lo que esté a mi alcance, pero no la puedo dejar sola. ¿Y qué es lo que está a tu alcance? Pensé que podría llevarla unos días a vivir a la pensión. Estar con María y conmigo. No sé, me parece que... Que le va a ser bien. ¿A vos qué te parece? A mí me parece mal. Pero muy mal me parece. Bueno, perdóname si te digo lo que siento. ¿Qué sé yo? Sí, pero ¿por qué te parece mal? No sería nada extraordinario. Es una persona que está sola y que darle una mano. No, lo que pasa es que Fernanda es una persona muy complicada. ¿Viste? Te va sumando un problema. Sí, es una persona que sufre. Y no la podemos condenar por eso. No podemos dejarla a la buena de Dios, Diego. Bueno, pero qué sé yo. No a la buena de Dios, no. Tiene otra gente. Tiene otras personas. La pueden ayudar. No, no. No tiene a nadie. Me lo dijo. No tiene a nadie. Está bien. Lo que te quiero decir es que Fernanda es una persona muy difícil, una personidad muy complicada y muy difícil. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué me querés decir? ¿Qué? 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 ¿Qué querés? A fin de acá vos no sé para qué me preguntás y terminás haciendo lo que vos querés. ¿No? Va. Yo tengo que seguir trabajando. Después hablamos. ¿Vale? Sí. Che, ahora vos te... Algo tenés raro, ¿no? Parecés foodluse, algo. Ah, no. Es que ayer estuve en la peluquería y me hice el color porque este no es mi color natural. Ah, el rojo no es tu... Ah, yo pensé que era tu color, ¿eh? A ver si no es tu color. A ver, no. Levántese un poquito. No, mirá. Son tremendos, son tremendos. Eh, gravísimo. Pedí una cita con el mejor coafer, con Dieguito. Ay, guau. Claro, lo... Ya me lo imagino. ¡Basta! Para lo que debe ser. Y juntos diseñamos una serie de peinados que describa el estado que tengo, que es de una mujer enamorada, plena, feliz. ¿Cómo te entiendes, Randy? Ahora el rojo es el tuco ese, está bien pañoki, ¿eh, Randy? Ay, sí. Ríganse, ríganse. Total, yo ya estoy más allá del bien y del mal. Sin ir más lejos, el otro día me llamó desde la seccional, que era un quilombo. Ué, ué, ué. Y el pibe me recitaba Neruda, ¿entendés? Es mirada, es un poeta de la radio. A ver, parás de cacarear un poquito y me traes las cosas porque estoy necesitando de tu ayuda, señorita enfermera, ¿eh? Perdón. ¿Perdón qué? Me estaba tomando un recreíto. Todo el tiempo te tomás recreíto. Esto es un hospital público y hay que atender pacientes. ¿Está claro, enfermera? ¿Está claro? Estamos de mal humor, doctor, hoy. ¿Cómo? Estamos de mal humor hoy, doctor. ¿Vos me vas a decir a mí si tengo mal humor o no, Bruce? ¿Qué te la vas a agarrar conmigo? No, 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 no me la estoy agarrando. Ay, 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 para, 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 bajale la voz a mi amigo, bajale la voz. ¿Qué te pasa, ambulanciero de cuarta? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema? ¡Pará! ¿Qué te pasa? ¡Pará un poco! ¡Imbécil! ¿Qué te pasa? ¡La más seguridad! ¡La más seguridad! ¡La más seguridad! ¡La más seguridad, la más seguridad, la más seguridad, la más seguridad, la más segura. ¡Va, que te parto la cabeza! ¡Afuera, vamos! Pero qué cosa, che, parece mentira. ¿Qué necesitan? ¿Usted es Grisel Herrero? Sí, soy yo. Usted tuvo una hija en el hospital Posadas en 1975. Una hija que se la entregó a una enfermera. ¿Y usted quién es? ¿Su hija? Yo soy su hija. Me dijo el hijo de la doctora Furcat que querías hablar conmigo. La verdad es que yo no tengo muchas ganas, así que sé breve. Sí, me imagino. Sí, es un segundo de todas maneras. Sí, ¿no te parece todo un poquito raro esto? Tu desaparición. El guardapolvo en el locker, el cuchillo, la sangre. Después el llamado a Raquel. Aparecés así, toda ensangrentada. Es raro. No me acuerdo de nada, Cecilia. Justamente. Eso es muy raro. Yo estuve presa por culpa tuya. ¿Crees que te cuente cómo se siente tener un cargo de homicidio encima? No, no. Hace falta que me cuentes. Me lo puedo imaginar. De todas maneras, no tuve nada que ver con eso. No, claro. Y te llamé para hablar de otra cosa. Ya en su momento vas a entender todo. ¿Qué me querés decir con eso? Tenés que estar preparada para afrontar lo que te voy a decir. ¿Sí? ¿Sí? No sé a dónde querés llegar. El hombre con el que te casaste. No es Santiago. Es Nacho. Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo de amor Mujer que es símbolo de amor inalterable Mujer sin dueño Mujer de nadie Mujer de nadie Mujer de nadie Mujer de nadie Mujer de nadie